empecé dibujando dibujando era siempre fue mi forma de entrar a donde entrar dentro del grupo por ejemplo era dibujar de que por ejemplo yo le recuerdo digamos que en tercero primaria de que me ponía a dibujar los caballos del zodiaco cosas y entonces además siempre se te acercan y quieres que le dibujes que incluso hasta te puedes ganar el respeto de los malosos del ándale te vas con los de lado oscuro y ya siempre tienes esa protección que fue que fue que fue lo que pasó a mí también con los libres o al principio o sea en la cuestión de que llegaba de que veía si todos estaban greñudos todos uvas este samuel este yon había mucho metaleros un metalero rockeros todos y estaba muy cabrón entonces si los veías y no era como ah déjame voy me meto y no sabías no sé bien cómo está el pedo fue como que la llave de entrada fíjate que cuando tenían una sede hicieron un concurso de banderas y este y era de que abierto el público en ese espacio que también platicaremos más adelante pues había mucho evento cultural círculos de lectura proyección de películas es que ahí fue ahí entró una de las generaciones que le ha hecho muy bien a la barra que fue la generación de del donde estaba pájaro estaba villegas estaba fausto sí entonces ellos y traían traían el cotorreo de hecho hasta nos juntábamos en filosofía y letras en ese entonces ajá sí sí recuerdo y como que traté de buscar como esa llave de entrada con con lo dices tú con el dibujo y participé ahí en el de las banderas en las banderas pero como verás encontré pero no de todas las banderas porque yo las fotografía todas con madre pero no gané o sea sé que sacaron otro ganador y aparte dice algo muy básicos a una típica bandera que pudo haber hecho cualquier persona hace poco este hace esta semana de hecho las encontré y este fer palacio estaba reclamando de que no había ganado tampoco decía que había habido ahí chanchulla porque o sea él era de los guapos del tablón entonces este ya viendo las banderas se las mandamos y ya nos dijo ya vimos cuáles eran dijimos por eso no ganaste no te mames